El próximo 8 de diciembre se arma el arbolito y en Hipergoli está todo para que quede realmente muy lindo. En la puerta de Catamarca 823, un Papá Noel que ejecuta un saxo recibe a quienes se acercan buscando lo necesario para el armado del arbolito. Y aunque parezca increíble, los aires de Navidad ya se respiran en distintos sectores de la ciudad. Y uno de ellos es Hipergoli. En ese sentido, si rescorre las góndolas de la planta baja, podrá apreciar el interesante surtido de árboles y pinos canadienses con todo lo necesario para el momento de la decoración. Boas, lametas y guías. Lucecitas de colores, mangueras de luz de 5 metros, gran variedad de globos de todas las medidas y colores tradicionales de la Navidad, campanitas y puntales. Para quienes tienen manos artesanales y les gusta armar centros de mesas y recibidores, hay disponibles pic, flores con brillo y estrellas federales, además de cintas alusivas a las fiestas. También se disponen de árboles decorados, ideales para quienes no tienen tiempo de disfrutar de la ceremonia del armado del 8 de diciembre. Las medidas van desde 30 centímetros hasta 1 metro 80. Las últimas imágenes muestran pesebres armados y las distintas figuras que integran la familia de Belén con el Niñito Jesús, el motivo real de la celebración del 24 de diciembre. Hasta la próxima semana.